buenos amigos a un nuevo vídeo bueno parece ser que places on network acaba de caer ya hace un ratito bastante básicamente pues parece ser que a las 12 cuando ha empezado ya los reportes de que hay problemas en empresas network no es un problema de nuestro router y nada por el estilo como siempre digo le está pasando a todo el mundo y parece ser que es mundialmente de hecho en la última hora y 3777 reportes en down detector eso es una puta barbaridad eso es un nivel bastante alto y siguen subiendo o sea hasta hasta ahora parece ser que sigue la gente con problemas y demás realmente no sé muy bien lo que está pasando ya sabéis que acabo de hacer un un directo de hecho lo tenía al cortar para intentar investigar un poco sobre esto y demás y bueno dar un poco la noticia y todo esto para que la gente no se preocupe de más cuando pasa ese tipo de cosas mucha gente viene mi canal para ver qué sucede y como digo pues no quiero fallarle a nadie de hecho así que bueno como digo pues todavía no sabe muy bien lo que pasa no creo que sea un ataque o por lo menos no parece que sea un ataque de dos y no sé qué es lo que coño está pasando a ver si son y dice algo al respecto o si estaría informando durante durante lo que vaya pasando más adelante y nada vamos a ir viendo más o menos si esto se va arreglando o qué es lo que va ocurriendo así que bueno nada más chicos no se dan muy bien si está afectando a precisión 4 y a ps3 parece ser que a las a las dos ahora mismo no no estoy muy seguro así que bueno vamos a vamos a ir viendo voy a intentar reconectando las consolas y mirando poco a poco a ver qué es lo que pasa y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao